es de que pronto nuevas aplicaciones se actualizarán para el próximo sistema operativo ya se conoce la fecha en la cual microsoft dejará de dar soporte a las aplicaciones de office en chrome o es microsoft se refirme en la supresión de funciones de la barra de tareas de windows 11 nuevas actualizaciones han llegado para el sistema operativo microsoft permitirá instalar windows 11 en las pc que no cumplan con los requisitos mínimos pero ojo esto será bajo tu propio riesgo así es que vámonos con esa intro y comenzamos este vídeo es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de cdkoffers.com encuentras variedad de licencias para este mes de agosto así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción al igual que los códigos de descuento exclusivo lo aplica directamente ahí sin duda tienen excelentes métodos de pago totalmente seguro así es que tiene una gran cartelera de licencias y bueno como he dicho enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado cdkoffers.com y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a windows news vámonos directamente ya de grano porque sin duda hay demasiada información de primera mano files la alternativa gratis y de código abierto al explorador de archivos ya tiene una fecha de salida para windows 11 ya sabemos de esta herramienta básica que es la alternativa al explorador de archivos la cual estuvo disponible para windows 10 sigue estando disponible para windows 10 pero se ha ido actualizando y sin duda la han ido añadiendo mejoras para que ya esté disponible para windows 11 se sabe a través de la cuenta oficial de twitter que estará disponible el 4 de octubre así lo han destacado sus desarrolladores totalmente compatible integrando nuevas funciones sin duda esperamos que sean mejoras considerables para el nuevo sistema operativo y bueno después de esto pasamos con siguiente porque también las power toy seguirán actualizando poco a poco inspirándose en la interfaz de windows 11 así es que pronto en las próximas semanas veremos un gran cambio en cuanto a la interfaz de estas la herramienta de productividad power toys destacando obviamente la nueva interfaz de configuración de los controles estandarizados que coincida directamente con el win 2.6 también teclado crecible con botones desplegables nueva interfaz en la actualización compatibilidad mejorada en el modo oscuro pues ya cuando se esté lanzando windows 11 de manera totalmente oficial para todos de manera general pues las power toys ya estén de la mano ahí totalmente integrándose y por otra parte también quien se ha ido actualizando es edge chromium o microsex quien sigue mejorando ahora su visor de pdf convirtiéndolo en un editor ahora podremos insertar textos en los documentos de una manera fácil y totalmente sencilla así se ha destacado a partir de que en edge canary ahí en la versión 94 pues ya le han añadido esta nueva función sin duda me parece totalmente resaltable que podremos ahí editar pues pdf directamente desde el navegador pronto pronto obviamente obtendremos esta nueva función en las próximas will ya que se publique de manera general esperemos que para entonces microsoft ya haya redondeado la nueva funcionalidad añadiendo también la opción de editar al estilo de texto para que ahora sí esté completamente no sólo para canary sino que esté ya de manera totalmente general y por otra parte microsoft dejará de dar soporte a las aplicaciones de office en chrome o es y ahora deberán usarse todo online y es que a partir del 18 de septiembre microsoft dejará de dar soporte a las aplicaciones de office y outlook para android en chrome o es el objetivo es que los usuarios de los ordenadores chromebook pasen así a usar las aplicaciones web de office directamente en vez de las de android aunque la pc esté basado en chrome o es así es que poco a poco irán haciendo esto de que ya los que tengan chromebooks no lo utilicen directamente desde ahí sino más bien desde la vía pues obviamente web después de esto pasamos con lo siguiente porque vamos a entrarnos ya un poco a poco a windows 11 microsoft se reafirma en la supresión de funciones de la barra de tareas de windows 11 y bueno obviamente añadiendo algo en cuanto a lo que es el control flotante del calendario déjame decirte que destaque en un short en un vídeo short acerca de las ocho funciones de las cuales windows 11 ya no cuenta antes se contaba en windows 10 se esperaba que en próximas will en próximas actualizaciones pues windows 11 las añadiera las activar pero déjame decirte que ya se sabe microsoft lo ha destacado ha respondido y ha dicho que no que prácticamente las ocho funciones que es la que en ese vídeo en ese short déjame decirte que si se va a quedar así y también añadiendo que el control flotante del calendario conocemos clic sobre la hora y fecha en la esquina derecha de la barra un control que nos permite visualizar y gestionar eventos de la aplicación de calendarios también está ya desapareciendo ya no está totalmente complementada ahí todos los cambios fueron vistos en un primer momento como una prueba pero microsoft ha quedado satisfecho con esto y ha dicho que pues prácticamente muchas de las funciones en la barra de tareas en windows 11 estarán totalmente ya así se van a quedar totalmente van a desaparecer por ejemplo esto lo escribió microsoft muchas gracias por darnos sus comentarios si bien continuaremos usando sus comentarios para guiar el futuro de funciones como ésta actualmente en windows 11 hay una opción de calendario una nueva experiencia de widget la cual se puede usar de manera más rápida así es que están diciendo que quitaron esa parte de eventos en el calendario que estaba ahí en windows 10 pero ya no en windows 11 para migrarlo a widgets en lo que están pues ahí destacando así es que muchas de las funciones en la barra de tareas totalmente desaparecidas ya de forma permanente ahí en windows 11 y bueno por otra parte déjame decirte que en esta semana lancé un vídeo acerca de las actualizaciones porque en esta semana estuvo ya o está sigue estando disponible la actualización cabe 551 0 3 para windows 10 19 0 9 también para 21 h 1 así es que no quiero profundizar a eso porque ya elabore un vídeo el cual te lo voy a estar dejando abajo en la descripción por otra parte también el viernes se lanzó la will 22 mil puntos 168 que le corresponde el parche cabe 551 91 para windows 11 la cual traía ahí un nuevo widget yo creo que era lo más resaltable pero widget para microsoft 365 que es básicamente para empresas pero de todas maneras trae algunas correcciones la cual pues también elabore un vídeo te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y por otra parte pasamos a lo enriquecedor porque microsoft déjame decirte que nuevamente está jugando con nuestros sentimientos en cuanto a lo que son pues los requisitos para poder instalar windows 11 déjame profundizar acerca de esta noticia yo creo que la noticia bomba porque microsoft permitirá instalar windows 11 en peces que no cumplan ojo con los requisitos mínimos pero dice que esto va a ser bajo tu propio riesgo cómo va a funcionar todo esto vamos a profundizar en esta gran noticia y es que los requisitos de hardware de windows 11 han sido causa de tremenda polémica desde que fueron anunciados por microsoft puesto que dejaba de lado a una cantidad descomunal de peces que déjame decirte que no iban a poder actualizar a windows 11 por el tremendo pues hay tpm sin embargo hay una gran noticia pues microsoft ha decidido rectificar su discutible decisión de los requisitos bueno al no tanto de los requisitos sino más bien ahí mencionó algo en cuanto a todo esto y bueno se publicó en the verge en windows later en beta en windows central tremenda bomba porque sí sí podrás instalar sí pero microsoft se ha lavado las manos en otras palabras los usuarios de cpus antiguas si podrán instalar windows 11 si llevan a cabo la instalación desde una iso lo harán eso sí bajo su propio riesgo ya que microsoft no garantizaría en este caso la compatibilidad con los controladores es decir con los drivers quiere decir que si podrás si tienes una pc antigua que lo has comprobado que no cumple con los requisitos si podrás con una iso saltar a windows 11 pero ojo microsoft destaca que en cuanto a los drivers obviamente pues ya no se hace responsable porque seguramente no tengas ahí el driver de wifi ahí el driver de tarjeta gráfica no seas totalmente compatible tú lo tengas que hacer buscarlo localizarlos desde una forma alterna e incluso si no lo logras pues mira microsoft se lavó las manos además lo de redwood mantiene que sus requisitos de hardware oficiales son los únicos que pueden garantizar la confiabilidad general del sistema por lo que no recomendaría ni siquiera publicitariamente este método de instalación desde una iso pero ya se ha lavado las manos como he dicho gracias este volantazo de microsoft millones de usuarios no se verán obligados a elegir entre renovar sus pc o permanecer usando windows 10 al menos aquellos que conozcan este mecanismo instalación y sepan bajarse y grabar directamente desde una iso y sean totalmente aventureros y son capaces de hacerlo obviamente pues sobrarán los tutoriales para realizar esto obviamente estaremos realizando tutoriales en este canal cualquier equipo con procesador de 64 bits a un gigahertz con dos o más núcleos 4 gigas de ram y 64 almacenamiento pues mira serán capaces de poder correr windows 11 es claro que si es totalmente determinable pero pues obviamente hay el detalle con los controladores y también a destacarte que justamente tras ese anunciado que o ese notición que reveló microsoft también destacaron que ya está totalmente disponible la nueva actualización de pc headset que es el programa con el cual famosa aplicación tremenda aplicación polémica con la cual comprobaba si tu pc era disponible para la migración a windows 11 ya se ha actualizado déjame decirte que la puedes probar con ello incluyeron una serie de nuevas cpu que contarán desde ahora con soporte oficial para ejecutar windows 11 la serie core x w y el chip con 78 20 h q todos los de intel así también para ofrecer más información más clara para los usuarios pues se ha actualizado pc headset ya lo puedes descargar los enlaces te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción versión ya prácticamente final y a modo ya prácticamente de conclusión a lo que ha dicho microsoft pues mira ya no tienes que preocuparte si tu pc incluye un procesador nuevo si tienes habilitado o no o no tienes el tpm 2.0 porque si podrás descargar ejecutar windows 11 en un dispositivo siempre que te sientas cómodo con los problemas y el soporte es relativamente limitado por parte de microsoft en cuanto ojo a los controladores en cuanto a los drivers microsoft pues como dicho ha resaltado todo esto te voy a estar dejando abajo el enlace oficial directamente y de varios post donde han revelado más información detallada pero como dicho siempre existirá esta laguna de microsoft en cuanto a si windows 11 es no compatible con hardware se están lavando las manos déjame saber qué estás opinando tú y bueno por otra parte ya para rematar el desarrollo de windows 11 está por hacerse más experimental si eres insider ojo si eres insider es momento de prepararte para ello porque los que formen parte del canal de el canal de desarrollo ahora pasarán a tener actualizaciones más avanzadas para el próximo año y los de canal beta seguirán actualizaciones de la mano de los que estaríamos conociendo es decir que serían actualizaciones justamente de este año y los de canal de del próximo año se estarían viendo que una gran migración una gran migración en cuanto a wheels avanzadas así es que el canal de x será más inestable más experimental cambios más drásticos esto podría causar demasiados y bastantes bugs y problemas de estabilidad en el sistema así es que lo que recomienda microsoft es que a menos que seas un tremendo aventurero a menos de que quieras experimentar windows 11 a otro nivel al próximo año las próximas y futuras actualizaciones que llegarán hasta el otoño del próximo año pues te quedes en el canal de ed y si no si quieres puedes seguir conociendo poco a poco las actualizaciones pues te quedes en el canal beta es lo que ha destacado microsoft también así es que ya lo sabes déjame saber qué opinas acerca de toda esta nueva actualización en cuanto a los requisitos para instalar windows 11 me despido más el tuto afuera pisa un poco más de las horas que nos vemos en el canal de edad. Gracias por ver el video no! 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 Gracias por ver el video.